Deja atrás tus penas, olvida tu temor No hay quien pueda dañarte, estoy para cuidarte Quiero ser en mi ti, para encontrar valor en mi Tienes amigo, yo siempre estoy contigo Ven y dime que en verdad me quieres Hazme loca de felicidad Di también que tú me necesitas Y promete que no mentirás No pide nada más Quiero ser en alguien que te pueda guiar Tal vez no sea muy fuerte, más quiero protegerte Piense de mañana que acaba de empezar Si estás siempre a mi lado, el miedo se ha esfumado Di que quieres compartir conmigo Un amor que no tendrá final Di otra vez que tú me necesitas Júrame que no me preparas No pido nada más Si lo pides, yo te seguiré Quiero compartir tu vida entera Di que siempre me amarás No pido nada más Cúrame que no me dejarás Quiero irme, no pido nada más 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 Quiero irme, no pido nada más